La relación de mi cabidez, bueno, este hace mucho lo tengo, pero no, 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 pero es una televisión, no, pero, eh, acá está la esponjita feliz, y luego sale Mac y vuelve MacGock, sale acá Happy, Happy, así se llama Happy, luego sale Happy con un grado, así luego lo que es estiración, y luego lo que es estiración, y luego lo que es estiración, y luego sale Mac y sale Mac sí, y eso suele al fondo con blanco. y tu cajita feliz para abrir y no hay nada este trae este acá blanco tiene una manga blanca el 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 en el mundo no 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 ajá bueno y acá está bueno no se ve en la cámara pero dice eh me quito yo creo dice made for mcdonald made for mcdonald 2016 china oye y acá se muestra para ventar es que tiene una yoke y aquí se puede y y y y y y bueno mi 194 no se le quita la otra vez lo que pasa es que la otra vez lo que hasta me va a la otra vez se le puede mover este brazo la otra vez y la otra vez luego los pantalones negros y lo demás que están negros Y ahora voy a poner enlace como de enlaces, y eso es así, y todo esto es como si fuera un paraguas, parece un paraguas, y otra de acá esto, ¿ya cómo ven? Mi lente. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. este bueno el bueno, les enseñaré en la vida con la una que las 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 ya este es el estado de estudiante, comenta